Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magirus Como podéis ver en este capítulo Estoy haciendo confrontación Y voy a 5-0 ¿Vale? El otro día me hice un 9-0 Con esta alineación Estoy en L sobre todo Porque en J hoy me ha ido un poquillo mal He hecho un 5-4-3 me parece 4-3 Y el otro día hice un 7-3 Yo creo que para hablar Ya no voy a hacer toda la confrontación entera La haré a partir de las 5 ¿Vale? Porque si no se nos va a hacer muy largo el vídeo Y casi siempre se habla lo mismo Elegir estos héroes tal Como veis Yo ya sé que héroes tiene Antmon Solo por letal Yo uso el Tener un Waxon Algo de los primeros que se piensen que eres un debilucho Que no juega según las normas ¿Vale? Bueno, ¿eliges eso? Pues vamos a empezar A Saizai y a Bala Para empezar a sustarte Por si no lo sabéis A mí me gusta asustarles Solo coger a Saizai y a Teresa Aquí la veis Los dos últimos Para ya cuando hagan el What the fuck ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Si este no tenía ¿Vale? Es lo que en este momento a mí me mola Porque le da curiosidad Y vamos a coger ahora en esta baza también a Noely Snow Nos vamos a ir con 4 legendarios a por él Sabemos que en el momento en el que Saizo lance el maestro de armas La habilidad del despertar con su ultimate La partida se va a acabar ¿Vale? Eh... Niza me preocupa poco Porque los primeros golpes de Saizo van a ser demoledores Lo único que ahora ya está asustado Ya ha visto todo lo que se va a enfrentar Y va a elegir una mira Antes me ha pasado Que era una mira contra A mi Con Noely Snow Me ha matado casi todo el equipo que había elegido Salvo a Saizo Y Saizo estaba de... Estaba ya con el ultimate sacado Se ha ventilado a 4 del equipo el solo ¿Vale? Así que vamos a verlo Voy a ver, mira Niza ya ha recibido mucho Tiene que lanzar el ultimate muy rápido Pero es que eso no nos preocupa Porque lo que vas a conseguir Bueno, Teresa era de esperar Que cargues el ultimate Vale, muy bien Ahora Con Robin echando hacia adelante Ya está bloqueando Levantando y haciendo mucho años Jear puede despertar todo lo que quiera Puede lanzar su ulti todo lo que quiera Pero ahora llega Saizo Noely Snow moviéndose Le vuelven locos realmente a Jear Y hacen que invalide mucho los ataques de ultimate Esto es un tip Bastante curioso Porque hasta que localiza Se lo lanza a Saizo Y Saizo es que no es que reciba mucho daño Sino que Finaliza la batalla a él tranquilamente Va un 6-0 Vamos muy bien Yo estoy No estoy muy seguro Estoy muy seguro De que haré 9-0 Un tinte Vale Pues vamos a elegir a Robin Que dirá Buah Este le tiene ahí Si 3 estrellas y media Me parece Muy correcto Y como será alguien de los que tiene legendarios Vamos a empezar ya cogiendo a Saizo Para meter presión Vale Que diga Eh 4 estrellas El principio de la quinta Como, como Espera, espera Que ahora va Teresa también El equipo que estoy eligiendo Los que he elegido Hasta conseguir la 5-0 Vale Es este equipo Togrin Como si fuera Togrin Que es A ver Es muy infravalorado Que si el mata leyendas Pero con 3 estrellas No Por muy despierto que esté Con 3 estrellas No hace mucho Esto duele Por eso digo Que el cambiar el avatar Para cuando hagas Conquest 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 Confrontación Suele venir Muy bien Porque ahora mismo Es que Ya está la batalla Y sin Saizo A ver Saca el ulti ¿Me entendéis? Llega un momento En el que la batalla Aunque en Saizo No saque el ulti Tienes a los demás Para responder Y más si la gente Abusa Y lo digo muchas veces Abusa De filas medias Contra un Gear No puedes abusar De fila media No Lo único que vas a conseguir Es perder Esto es un chino ¿No? Por la bandera ¿Verdad? Si es la bandera Es la bandera De los chinos Vale Pues yo me voy a por Robin Y a por Gear Cogerá un Paganini Y una Aurora Seguro O Paganini Lee Para tener un equipo sueño Más o menos Me imagino Lo que harán los chinos Lo que intentará hacer Con nosotros Nosotros más o menos Ya tenemos elegido Sabéis que voy a usar El mismo equipo de antes Si me lo permite Si me quitaba La pondré otro tanque Eso está más que claro Lo único Ahora tarda un poquito En elegir A ver si Me he olvidado De bloquear los mensajes Porque ha sido tan espontáneo En plan de bueno Quiero que vean Por lo menos Las últimas cuatro batallas Y las disfruten conmigo Pero Es lo que os digo También un día Me gustaría Cuando no haya algo bueno A lo que elegir O algo así Que me dé un poco más igual No una cosa tan fácil Como esta Dejaré que pase el minuto Haré el rollo Snuff cabreado Y dejaré que la máquina Elija por nosotros Las batallas ¿Vale? Va a ser un poco pesado El vídeo Ya tiene Teresa Ole Pulgar hasta arriba Campeón ¿Qué usamos por ti? No tiene nada Vale Otro tanque No Una Diochan Puede dar Puede dar resultados Sí Un mago por otro mago Aquí Diochan No está muy a tope Está más o menos Al mismo nivel Que mi Teresa Así que Lo que vamos a hacer Es darle caña Porque Teresa Va a tirar El último S al bloqueador Solo va a tirar A bala Eso lo tengo más que claro Pero claro Ya tenemos uno Despierto Yari va a morir Eso lo tenía muy seguro Ahí va Uh Hostia Me la ha dado Me la ha dado con queso Hostia Teresa Es que aquí rompe muchísimo Ya sabes Bueno 7-1 No pasa nada No pasa nada Tenemos tiempo chicos Fratius Del 534 Francés Inglés ¿Quién eres tú? Hoy está muy pesado La verdad chicos Bueno Me ha quitado ya No sé Qué tipo de elección Tiene pensado hacer Si no coja Snow Si no coja no el Snow Que tenía que cogerlo A ver No sé a quién elegiremos De quinto A lo mejor paganini Si no lo dejan Que a lo mejor Es lo que podríamos haber elegido En la anterior Y haber dado un poco más De control al equipo Pero bueno Él prefiere un equipo Físico Sin tanque Bueno el tanque es Noel O Snow Vale Es Noel y Snow Pero Es un tanque como Como Saizo Hacia atrás Y Saizo Su protección Es tener un tanque Siempre ves Mira Aquí llegan Vale Ahora Teresa Lanza ahí Los elimina Saizo remata Bueno A los cambios Siempre hay que basarse En equipos de sueño La verdad Si no tienes a Saizo Teresa Beta por el equipo De ensueño Que suele funcionar O un equipo físico Como el cacho Este hombre Pero un tanque Por delante Por favor Vale Sacrificar Aunque sea Una mira Por meter un tanque Por delante Vale Porque es más Genial A ver Si ya tenemos El vídeo Del ganador del sorteo Creo que ya lo habréis visto Muchos Cero anime Felicidades Así te lo digo Me ha parecido Cojonudo Que hayas ganado Ya nos pondremos En contacto Y te mandaré Esa tarjetita Vale Te mandaré una foto Rascando el código Bueno un vídeo Para ti Así que venga Vamos a seguir Veis mi equipo El sueño Muy bien Pero yo vuelvo A mi equipo principal Al que a mi me gusta Vamos 8-1 Vale Con esta nos haríamos 9-1 Debe ser A ver que elige Que podría haber elegido Aurora Si También os lo puedo decir En cambio Teresa Pero es que no me interesa A velocidad Porque una vez Empieza a saltar Ya he matado Me interesa más Que la intente coger Él y se joda Un héroe En ese aspecto Porque no tenía El equipo bien preparado Dos tanques Vale Para complementarme Yo llevo otros dos A ver Vamos a dejarlo espacito Dos de ensueño Vale Saizo entra Hace mucho daño Por no decir Que ya los tiene Medio matados Puedes dormirlos Si a Teresa ataca Y ahora salta Robin Que para mi Es uno de los héroes Bastante como La Santísima Trinidad Vale En este equipo Robin Y a Arbala Es bastante bueno Combinarlo Porque una vez Salta Robin Hacia adelante Aunque le duerman Y tal Los ha mareado Y está tirando Chispazos De estos de tal Y hacen 1800 Tal Hacen daño Pero Mira Ya está Da igual lo que te muevas Teresa ya te ha hecho daño Ya está Hecho fácil Sencillo Para toda la familia Y ahora Vamos a abrir Nuestros regalitos A ver Dos Un cofre azul Un cofre medio legendario Vale Dos cofres de oro Dos cofres normalitos Pecemos los normales Que no pasa A ver Uy Se nos queda pilladito Se nos queda pillado Vale Ole Un Tiatman Moradito Y 20 y cor Venga Vale Vale Azules Bueno Se convierten en 4 dorados No pasa nada 200 de cristales Guarros de alma 5 para Emily 5 piezas de Lee Vale Vamos con los fuertes Un poquito de diamante Por ahí Hostia Una doradita Una doradita De fénix Para Teresa Ya está Tenemos adjudicado Aquí en esta cuenta Uy Esta ya ha sido flojillo Este doradita Ha sido uno bueno Algo ha sido Uno muy bueno Uno normalillo Otro muy bueno Otro flojillo Venga El cofre legendario ¿Cuánto será de fuerte? ¿Qué nos dará? Vamos a ello ¿Diamantes? No También flojillo Bueno Nos hemos llevado muchas piezas De varios héroes Algunos para despertar En En la skin Oro Algo de esencia Algo de recursos Cristales de alma Guarripe Dos ferales Buenísimas Y los sicor Que siempre vienen Ahora mala clasificación Porque si no recuerdo mal En donde estaba Bueno aquí me quedo El 22 En las leyendas del mensual Por 18 a 1 Que pena Si no me hubiera quedado Más arriba Bueno Es mundial No entro en la elite Pero tendría que entrar En el modo leyenda El 22 Vale Y en el servidor No estoy en el grupo De la elite Porque estoy por encima Vale Pero en el leyenda Estoy el primero Por encima Del gran legendario Shatagoni De mi servidor Un dios Shata ha elegido Como podéis ver El equipo de ensueño Con Noel Snow Teresa Y Edwin Teniendo todos los legendarios Que podías elegir cualquier cosa Lo que no sé Es como una elegida Se hizo Se hizo Prepinísimo Y a nosotros Nos aparece El equipo estrella Bueno Oye Esto queda muy bien Chicos La verdad A mi me mola De Intel Geos Tal No sé donde ha quedado Mi otra cuenta Ha tenido que quedar Por un Muy abajo Casi todos los que Le superan a Endless Mira Mi cuenta El número 20 11 victorias 6 derrotas Ya bajaré Seguro Porque faltan muchos Por hacerlo Pero A menos que alguien Se haga a las 18-0 El primer puesto Es mío Está bastante bien Así que A más salirnos Muy bonito Un 9-1 Que pena Este día Y claro Ahora nos queda Para hacer todo Lo de hoy Así que chicos Me despido Que tengo mucho trabajo De vosotros Os lo subo En unas horitas Vale Ahora cuando me baje Que son las Casi las 4 de la tarde Vale Así que un saludo A todos Espero que os haya gustado El vídeo Que si os mola Tanto el canal La forma de hacer Estos vídeos Que hacía mucho Que no subía Ninguno De confrontación Me le reventéis De like El vídeo Por favor Si queréis Que siga subiendo Cosas A partir de 4 Victorias A partir de 5 O que lo haga entero Pero comentármelo Vale Ya sabéis Que yo estoy abierto A las sugerencias A los comentarios A las ideas vuestras Y que hago el contenido Que me pidáis Pronto haré El top Un vídeo Que un chaval Perdonad Que un chaval O chaval O chaval No sé Porque por el nombre Del youtube No encajaba bien Que podría ser Me comentó Que hiciera el top De los héroes Habituales Para subir rápido Vale Me lo comentó Y para un server Nuevo Quien empieza Es bastante curioso Vale Así que será Seguramente El próximo vídeo Que yo haga Igual que Este sábado Tenemos trono Y puede que os suba Alguna batalla O algo interesante Vale Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo De MagiRus De MagiRus